¡Eh! ¡Eh! ¡Todo el mundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si! Hoy se escando así este evento como el mar rojo De la danza, de la danza Dios poderoso, el todo poderoso, el general Yo cantaré de la gloria de Dios, pero de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel, de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios, pero de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios, pero de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios, pero de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios, pero de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel, de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios, pero de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel Yo cantaré de la gloria de Dios, vencido al ejército de Israel Con la gloria de Dios,ertenству Russell, fue a vencido al ejército de Israel ¡Graciando a una senadora! Yo cantaré de la lucha de Dios los dos te percibó La victoria ha ganado y su gloria para siempre se ha lavado ¡Sincero! Lalalalalalalaladala ¡Ohh! Lalalala Lalalalalala ¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalala! ¡Ay! ¡Jอนí! ¡Ay! ¡Yo creo que puede aplaudir más fuerte el Señor que le da victoria! ¡Sí, Señor!